Las relaciones impropias son las que se establecen entre una persona adulta y una persona adolescente. Este tipo de vinculación se considera desigual y puede esconder una relación de poder o violencia, lesionando los derechos humanos. Con el fin de aclarar las sanciones establecidas por la nueva ley de relaciones impropias que rige desde enero de 2017, Patricia Hernández, gerente técnica del Patronato Nacional de la Infancia, visitó la UCR para impartir una conferencia en el marco de la celebración de los derechos de las personas adolescentes. Esta ley que es del 13 de enero de 2017, lo que vino es a reformar algunos artículos del Código Penal y del Código Civil. Básicamente lo que viene a hacer es a penalizar o a sancionar las relaciones abusivas que se dan entre una persona menor de edad mayor de 13 y menor de 18 y un adulto. Esta nueva ley cuenta con una normativa que garantiza el respeto y la integralidad de las personas adolescentes. Su creación responde a los vacíos establecidos por el Código Penal, que no consideraba delito una relación de este tipo si había consentimiento por parte del menor de edad, y el Código de Familia, que avalaba estas relaciones con el consentimiento de los padres o cuidadores legales. La nueva ley de relaciones impropias sanciona con cárcel a la persona adulta que establezca relaciones sexuales con un menor de edad. Las penas dependen de la diferencia de edad entre las personas implicadas. Las relaciones entre 13 a 15 años lo que vienen es a sancionarse cuando hay una diferencia del adulto de al menos 5 años con la persona menor de edad. Y cuando la persona menor de edad tiene entre 15 a 18 años, sanciona el delito de cárcel cuando la diferencia es al menos de 7 años de edad entre el adulto y la menor de edad. Esta conferencia fue organizada por el Instituto de Investigación y Educación de la UCR para celebrar los 15 años de fundación de la Red Interinstitucional para la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica. En la actividad se realizó un homenaje a las fundadoras de esta red.